7 y pico de la mañana me levanto así con los tenis todo sucio mira me baño me pongo mis pedales todo sucio y para el trabajo derechito pila de gente quillao por lo que dije de donald trump yo soy un tigre de trabajo yo no cuento ni con donald trump ni con nadie cuenta conmigo lo que pasa que los ignorantes de una vez cuento para ellos pero tóxico tú no suena y qué es lo que pasa manito no yo no sueno porque ese no me enfoque sonar mi enfoque y me para mi trabajo derechito a trabajar paso por mi estudio en que me voy me voy en este tóxico pero tú no estás sonando me voy en este en el lecho no no mejor me voy en esta que lo que hay me voy en esta mejor para el trabajo no 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 mejor me voy en esta mejor porque no hay un que irme pero como para el trabajo que hoy me voy en aquella mejor